Música Adelante pueblo santiagueño Que piensen firme en su libertad En la fella gloriosa del Istmo Marcharemos con fe y lealtad En la fella gloriosa del Istmo Marcharemos con fe y lealtad Este día 9 de noviembre Es el grito de nuestra ciudad Y conlleva contigo en el alma La grandeza de nuestro Panamá Nunca olvides jamás tu promesa Y no dejes pisar la nación Donde nace la fuente del pueblo Que nos lleva a la liberación Adelante pueblo santiagueño Que piensen firme en su libertad En la fella gloriosa del Istmo Marcharemos con fe y lealtad En la fella gloriosa del Istmo Marcharemos con fe y lealtad Estudiantes, obreros, campesinos Venceremos con fe y lealtad Venceremos con nuestro tesón Lleva en alto tu patria querida Con estudio, trabajo y devoción Santiagueño que pasa triunfante Con justicia, fervor y amor Esta fecha 9 de noviembre Recordemos con todo el corazón Adelante pueblo santiagueño Que piensen firme en su libertad En la fella gloriosa del Istmo Marcharemos con fe y lealtad En la fella gloriosa del Istmo Marcharemos con fe y lealtad